Entonces, Laura Cristina, Vanessa, gracias. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que en este momento yo les voy a compartir mi pantalla. Ya estamos grabando. Les voy a compartir mi pantalla y ustedes van a ver primero un archivo en PowerPoint, que es donde vamos a copiar, donde vamos a mirar todos los temas. Pero también voy a presentarles el cronograma de clases, que si ustedes quieren, chicos, yo se los mando con mucho gusto. Se los mando con mucho gusto por correo esta noche o más tarde, mañana por la mañana. Listo. Al correo. Entonces, quiero que tengamos en claro y que quedemos muy claros, chicos, de cómo vamos a llevar a cabo la materia. Listo. No quiere decir, chicos, que no se nos pase una fecha, que nos pasemos cierto. No va a ser algo atado. No va a ser algo atado. Lo único que sí es atado y que sí tratamos de cumplir mucho. Disculpen. Son los parciales. Son las fechas de los parciales. Es decir, vamos a procurar cumplir con las fechas de los parciales y de los talleres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como esta materia, chicos, no es una materia mía, ¿cierto? Es una materia que estoy reemplazando al profesor. En ese sentido, yo quisiera contarles a ustedes que el profesor ya tiene diseñados los talleres. Entonces, el profesor ya me colocó los talleres, ¿cierto? Que vamos a manejar. Y lo que vamos a hacer es que yo los voy a preparar a ustedes para que ustedes puedan solucionar esos talleres. Pero la idea es que nuestro cronograma va a ser el siguiente. Por favor, chicos, me confirman si están viendo el archivo de Excel en pantalla. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos. Gracias. Excelente. Entonces, eso quiere decir que iniciamos esta semana 5 de octubre, el semestre. La evaluación, es decir, yo tengo que reportar evaluación de ustedes a más tardar del 40% el 28 de noviembre de 2020. Y este semestre va con terminación de clases el 20 de febrero. Ojo, sabiendo ustedes que en la Universidad de Antioquia siempre respetamos mucho las vacaciones de los docentes, pues de los internos. Yo no soy docente interno, entonces siempre lo digo así. Son las vacaciones de los docentes internos de la universidad. Entonces, normalmente vamos a tener clases, si ustedes se fijan, hasta el 16 de diciembre. Y regresaremos a clases el 20 de enero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener clases hasta el 16 de diciembre y regresaremos el 20 de enero, que es miércoles. Entonces, la terminación de las clases es hasta el 20 de febrero. Exámenes finales serán del 22 al 24. Es decir, todos los exámenes finales de ustedes estarán diseñados para presentarse en esa semana entre el 22 y el 24. Por lo tanto, chicos, yo les propongo que nuestro examen lo realicemos la semana antes, 17 de febrero, para que entre el 20 y el 24, que ustedes van a tener otros exámenes, ya estén libres de bioestadística y diseño de experimentos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, eso quiere decir que desde la primera clase hemos quedado en que el parcial de nosotros va a ser una semana antes de la semana diseñada para exámenes finales. Eso quiere decir que las habilitaciones, esto sí no lo podemos cambiar, son del 25 al 27 de febrero. Y por lo tanto, eso sí se cumplirá exactamente. No sé si esta materia sea habilitable o no. Ustedes deben saberlo por el cierto, por la materia. Y si no, yo con mucho gusto se los averiguo con el profesor. Muy bien. Entonces, empezaremos hoy, 7, ¿cierto? 7 de octubre, con una introducción. Vamos a mirar, claro. Profesor, qué pena, le iba a preguntar. Es que el otro profesor mandó un link para esta misma hora. O sea, ahorita también está grabando la otra llamada en otra clase a esta hora. Entonces, no sabemos. Pues hay gente que está metida, creo que en esa hora. Y, Daylin, yo te hago una pregunta. ¿Será que el profesor está hablando por allá o qué? Profe, yo le expliqué que ya la mayoría estaban conectados acá y él dijo que bueno, que me conectara acá. Sí, claro. Es que no entiendo por qué estamos citando los dos al mismo tiempo. Sí. Bueno, otros tampoco entendíamos. Pero, entonces, ¿al fin qué? O sea, ¿la clase va a ser en este link o en el que mandó él? No, siempre va a ser en el link que mande yo. ¿Listo? Ah, bueno. Siempre va a ser, por lo menos durante este semestre, siempre va a ser en el link que mande yo. ¿Listo, chicos? Gracias. ¿Me va a hacer un favor, entonces, chicos, si conocen a sus compañeros, por favor, me les dicen que se conecten a este link? Muy bien. Entonces, chicos, ah, pero ya hay mucha gente que se está conectando. Bueno, esperemos un poquito. Chicos, entonces, iniciamos hoy día 7, ¿cierto? Día 7 con introducción. Vamos a iniciar con conceptos básicos de biostadística. Vamos a ver terminologías. Vamos a ver cosas básicas que necesitamos. Y vamos a ir creciendo como en complejidad. Eso quiere decir que vamos a ir entendiendo primero los conceptos. Luego vamos a ir andando en probabilidades. Luego vamos a entender que son variables aleatorias. Luego tipos de distribución. Eso quiere decir que en estas tres primeras clases vamos a ver todo lo que significa introducción, biostadística y conceptos preliminares, como son probabilidades, tipos de distribución y elementos de diferencia estadística. Luego, en la siguiente clase, que sería ya el 28, ¿cierto? Miércoles, empezaremos con el tema diseño de experimentos. Entonces, vamos a ver lo que son principios básicos de diseño de experimentos. La diferencia entre ensayo y experimentos, que también lo vamos a ver aquí con los conceptos. Vamos a ver unidades experimentales, vamos a ver ejercicios de aleatorización, vamos a ver temas de factores de bloqueo, vamos a ver tamaños de muestras, réplicas biológicas y estadística. Todo este tema, todo este tema, diseño de experimentos e introducción y biostadística, probabilidades, tipos de distribución, harán para el 18 miércoles, 18 de noviembre, la primera evaluación, un parcial del 20% y un taller, un taller que el profesor ya diseñó, ya me lo mandó al correo. Y si ustedes quieren, con mucho gusto, yo se las comparto desde ya. Pero, ojo, no tienen en estos momentos todas las herramientas para resolverlo. Yo se los puedo compartir y podemos colocar una fecha en la cual nosotros, ustedes me lo entreguen, pero, ojo, igual vuelvo y digo, no van a tener todas las herramientas para resolverlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese taller creo que el profesor lo divide en dos talleres, ¿cierto? Entonces, espérenme, yo se los explicaré en la otra clase cómo es que el profesor los divide, pero es un taller donde reunimos el 40% de la materia, como en el parcial, y con ese taller o dos talleres que hacen parte de uno solo. Luego, en la siguiente clase, veremos análisis de varianza, es decir, completamente, diseño de experimentos completamente aleatorizados y análisis de varianza. Veremos diseños de experimentos totalmente factoriales. Veremos regresiones, entonces entraremos a lo que es la regresión lineal, el ajuste de datos, la inferencia, las predicciones, la regresión múltiple, las inferencias y las predicciones con respecto a la regresión múltiple. Luego veremos todo lo que es frecuencias, tablas de regresión logística, pruebas estadísticas, trabajo de aplicación, ¿cierto? Haremos un trabajo de aplicación que tiene un porcentaje del 20%. Haremos una frecuencia de regresión logística y relación de veros y limitudes. Y tendremos un segundo parcial, un segundo parcial que está diseñado para la semana del 10. Este parcial lo podemos hacer, como dijimos al principio, el miércoles 17 o el miércoles 10, como nos veamos en ese momento. Ese parcial es del 20% y si ese parcial se hace el 17, entonces pasaremos el taller para el 10. Si este parcial se hace el 10, el taller pasaría para el 17. Y junto con ese taller hay un trabajo final que ustedes tienen que entregar. Ese taller y trabajo final tiene un porcentaje del 20%. El parcial 2 tiene un 20%, el parcial 1 tiene un 20% y los dos trabajos de aplicación tienen un 20% para un 100%. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien, el profesor Omar, que es el que dicta la materia realmente, él tiene diseñados tres parciales, chicos. Pero yo pienso que si hacemos un buen curso, podemos nomás hacer dos parciales y lo demás se pueden dividir en trabajos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar mejor su tiempo, porque no vamos a depender tanto de los problemas de internet, porque no vamos a tener tantos problemas. ¿Dónde vamos a presentar los parciales? En el Moodle Académico de la Universidad de Antioquia. Entonces, para esos parciales, yo con anterioridad al parcial, les mandaré el enlace con el cual ustedes se unen al Moodle Académico de la Universidad de Antioquia. Entonces, con tiempo, ustedes se unen, con tiempo yo les envío el enlace, ustedes se unen faltando 10 minutos o 5 minutos antes del parcial, leen las recomendaciones y estar preparados para ese parcial. Entonces, vamos a tener dos parciales, uno que se da entre el 10 y el 17 de febrero, y otro que se dará el 28 de noviembre, pero espérenme, ¿cómo es? Acá, el 18 de noviembre, ¿ok? Entonces, sería este y sería este, ¿ok? Muy bien, por ahora. Muy bien, entonces, quiero recordarles, chicos, que no va a ser una camisa de fuerza. Digamos que si no hemos terminado bioestadística el 28 de octubre, pues, seguimos con bioestadística, aunque yo creo que nos va a rendir un poquito porque son 4 horas, ¿cierto? Entonces, adicional, quiero, por favor, pedirles el favor de que en las clases tengamos un descanso de media hora. ¿Qué quiere decir? Es decir, empezamos a las 4, más o menos a las 5 y 45 nos damos un descanso, nos integramos a la clase a las 6 y cuarto, volvemos a grabar para que el video no quede tan pesado, y damos la clase hasta las 7 y 45 o 8, es decir, no tener así ese largo tan seguido, porque primero ustedes se van a cansar, y segundo yo también me voy a cansar. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Ok, muchas gracias. Chicos, este es mi correo, Natalia Gómez les va a llegar con este mismo documento al correo, ¿ok? Entonces, si ustedes, disculpen, si ustedes definen, yo con mucho gusto les envío este cronograma al correo hoy por la noche o mañana por la mañana, ¿ok? Muy bien, entonces, yo creo que esto es lo que acordamos, esto es lo que vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, cada 3 semanas vamos a cambiar de tema. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué me hace falta? Espérenme, chicos, un momentico voy a revisar qué me hace falta. Yo creo que el programa, ustedes, chicos, ustedes conocen el programa de la materia, ¿cierto que sí? El programa de la materia fue hecho por el profesor Omar. Pero, ¿ustedes conocen el programa? No. Profe, la verdad no. Profe, no, la verdad no. Ok, entonces, en un momentico se los voy a familiarizar. Demen un minutico. Chicos, muy bien. Entonces, les voy a mostrar el programa de la materia. Muy bien, entonces, el programa de la materia es este. La materia que ustedes están viendo, imagínate, les saqué... Uy, no, qué pena, chicos, este no es el programa de ustedes, les saqué el de posgrado. Qué pena con ustedes. Ya les voy a mostrar su programa, qué pena. Es este. Entonces, este sí es el de ustedes. Entonces, aquí tenemos microbiología industrial, ¿cierto? Y ambiental, que se quitó. No sé por qué se quitó. Pero ya lo vuelvo a colocar. Aquí tenemos microbiología industrial, ambiental y próximamente microbiología y bioanálisis. El nuevo código de la materia ya cambió. Es 4511403. La materia se llama bioestadística y diseño de experimentos. Los requisitos, es decir, lo que necesitamos que ustedes tengan. Aunque no con mucha... No con mucha... Si alguno no tiene muy claro los conceptos de cálculo y todo lo demás, no se preocupen. Que todo se puede subsanar. Necesitamos cálculo y matemáticas. Disculpen. Como prerequisitos. Entonces, vamos a tener esto, horas directas a la semana 4. Eso quiere decir que horas independientes de trabajo, ustedes tienen que tener 8 porque es el doble, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la descripción? Pues, la descripción del curso es lo que se busca, lo que se busca lograr con este curso. Es el manejo de herramientas bioestadísticas y el diseño de experimentos que se requieren para abordar una investigación o un estudio de cualquier fenómeno que le permita al estudiante planear, recolectar, analizar y presentar información objeto de ese estudio. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Adquirir los conocimientos y principios básicos de la bioestadística y de diseño de experimentos. De manera tal que ustedes puedan usarlos en su vida profesional, haciendo diseño de experimentos, análisis de datos y tomando decisiones acordes a ese conocimiento. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Como ya les había mencionado, vamos a introducción a la bioestadística, introducción a los diseños de experimentos, análisis de varianzas, análisis de regresión y correlaciones y análisis de frecuencias. Entonces, en la primera parte que se llama introducción a la bioestadística, vamos a tener bioestadística descriptiva, probabilidades y elementos de inferencia, dentro de los cuales vamos a tener conceptos básicos, representaciones, tabulares y gráficas, resumen de datos, es decir, medidas de tendencia central, ustedes ya conocen algunas, el promedio, la mediana, la media, la moda, la desviación estándar, entre otras cosas. Probabilidades, eso quiere decir que vamos a ver variables aleatorias, distribuciones teóricas de probabilidad y elementos de inferencia estadística, y los vamos a aprender a manejar. Ahora, en la parte 2, que se llama introducción a diseño de experimentos, entonces vamos a ver los elementos fundamentales para cualquier diseño de experimentos, en especial biológicos, porque por eso se llama bioestadística, aunque yo siempre he estado en contra de que se llame bioestadística, yo estoy en contra de que ustedes aprendan estadística, que es mucho más fuerte. La historia del diseño de experimentos, eso no lo voy a ver yo, yo les voy a ir directamente a lo que se llama diseño de experimentos, y cómo se usan, entonces, principios básicos de diseño de experimentos, ensayo de experimentos, diseño de planes de análisis, hoja maestra, unidades experimentales, como son aleatorización, para buscar independencia, fractores de bloqueo, para buscar que no haya efectos colaterales o variables de influencia, y cómo evitar confusiones. Vamos a ir a cálculo del tamaño de la muestra, vamos a aprender cuáles son los tamaños de muestra, algunas veces esos tamaños de muestra no se pueden lograr, ¿por qué? Porque es muy costoso, o porque simplemente no está, el tamaño de muestra no lo permite, eso también lo vamos a hablar, ¿ok? Pero todo lo vamos a buscar de manera tal que nada sea confuso. Muy bien. Vamos a tener cálculo de tamaño de muestra, réplicas biológicas o réplicas bioestadísticas. Luego de que veamos diseño de experimentos, en el diseño de experimentos vamos a tener unos resultados. Dentro de esos resultados vamos a tener un análisis o unas varianzas que nos van a dar, deviaciones estándar, nos van a dar errores, nos van a dar reproducibilidad y precisión. Entonces, en esas varianzas vamos a hacer un análisis de varianza y para eso tenemos unas herramientas o unas estrategias con las cuales nosotros hacemos análisis de varianza. Entonces, vamos a tener diseños con un solo factor, diseños factoriales y diseños factoriales fraccionados, que en su respuesta, chicos, me van a dar análisis de varianza de las respuestas que yo estoy analizando. Cuando terminemos y ya tengamos capacidad de hacer análisis de varianza y inferencias y concluir con esos análisis de varianzas, entonces nos iremos a ver estrategias como son o análisis de regresión, dentro de los cuales veremos lineal y múltiple. En lo lineal, veremos lineal simple, el ajuste, la inferencia y la predicción con esas herramientas de regresión lineal. Y lo mismo haremos con las herramientas de regresión múltiple. Haremos regresión, inferencias, ajustes de datos y predicción y con ellos tomaremos decisiones. Y para terminar, veremos cómo se analizan las frecuencias, es decir, tablas de contingencia y regresiones logísticas. Y para ello veremos pruebas estadísticas como la prueba de chi cuadrado, la regresión logística y la relación de verosimilitudes. Y si yo alcanzo a presentarles otras, les presento a otras, chicos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a utilizar, chicos? Bueno, generalmente, muchos de ustedes conocerán R, ¿cierto? Vamos a procurar manejar ciertas cosas en R, pero principalmente vamos a trabajar en el software que todo el mundo tiene, que es Excel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aprender a manejar conceptos estadísticos en Excel, que ya muchos de ustedes los saben manejar. Pero vamos no solamente a manejarlos, sino que vamos a incluirlos en el análisis y la predicción y toma de decisiones con esos datos. Entonces, esto ya se cambió, esto lo cambié yo, ¿cierto? Eso lo voy a cambiar porque el profesor tenía que los parciales eran tres. Uno del 25, otro del 25, un segundo parcial del 20. Un primer trabajo aplicativo del 15 y un segundo trabajo aplicativo del 15. Entonces, yo los transformé, 20 para los trabajos, dos parciales y el último, un taller. ¿Listo? Muy bien, chicos. Si ustedes quieren, chicos, yo les mando también esto para que ustedes tengan la bibliografía. Con esta bibliografía ustedes pueden también guiarse de algunos, de algunos, esto, ¿cómo se dice? De algunos, de algunos temas que no logren comprender. Claro está que el profesor, creo que a ustedes les ofreció unas horas de asesoría. Yo no estoy muy enterada de eso, pero creo que el profesor les ofreció horarios de asesoría. Entonces, eso quiere decir que si ustedes quieren que yo les mande también el programa oficial del curso, yo con mucho gusto se los mando. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, hemos familiarizado el cronograma y el programa. Nosotros nunca hemos hablado con el profesor. Ah, el profesor me dijo que ya les había mandado unos correos, chicos. Eso fue lo que le entendí yo al profesor Oma. Es que, ¿saben, chicos, que yo tampoco conozco al profesor? A mí simplemente me avisaron la semana pasada que él no podía tomar la batería. Entonces, yo tampoco conozco mucho al profesor, pero bueno, yo espero que con lo que les haya mandado, él les haya ofrecido unas asesorías. Eso fue lo que yo le entendí. ¿Me pueden, por favor, corroborarse? Sí, profe, nos envió un correo. A mí no me envió un correo. A mí tampoco. Ya, bueno, chicos. Entonces, hagamos una cosa. No se preocupen. Vamos a hacer lo siguiente. Al que no le llegó, al que no le llegó, me hace el favor y me envía un correo. Yo con mucho gusto le envío los correos de los que, a los que no les llegó correoito, les envío esos correos al profesor y les digo que, por favor, le reenvíe el correo que él les envió a los otros, a las demás personas. Sí, profe, ¿qué tal es que no escuché un correo de qué? El profesor les envió un correo donde les daba unas indicaciones y les ofrecía unos horarios de asesoría. Ah, bueno. Unos horarios de asesoría que él da, no sé, es que yo en realidad no conozco mucho al profesor, Omar. Ay, profe, qué pena. Ya lo oí. Dice que, pues, mandó como una invitación para una asesoría los viernes a las 3. Exacto. Entonces, aprovechen esas asesorías, chicos, porque el profesor es un profesor que tiene mucha experiencia, pues, dando la materia. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que ustedes tienen que aprovechar toda esa experiencia y, bueno, y eso también nos va a favorecer en que él también les pueda ayudar a solucionar los trabajos, chicos, porque los trabajos los pone él, ¿listo? Laura Cristina, yo creo que como el profesor es el coordinador de la materia y el profesor es el que les está ofreciendo la asesoría, yo creo que ese posible otro horario lo tienes que analizar con el profesor. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero sería bueno que lo analizaran con él. ¿Listo? ¿Les parece? Muy bien. Chicos, entonces, ¿qué les parece si entramos en materia? Tranquilos que no vamos a correr mucho, ¿ok? Bueno, muy bien. Pues, vamos a correr más o menitos. Yo tiendo a hablar muy rápido porque soy santandereana, ¿cierto? Pero no se preocupen que yo más o menos, pues, no se preocupen que ahí más o menos ustedes me van diciendo, no, profe, vas corriendo mucho y yo con mucho gusto freno un poquito y paramos, ¿listo? Muy bien, chicos. Entonces, espérenme, chicos, que es que tengo este programa de posgrado desde allá de la escuela. Muy bien. Entonces, vamos a empezar aprendiendo, por ejemplo, conceptos. Entonces, en los conceptos que yo creo que vamos a aprender, porque esta clase es de puros conceptos, puros conceptos, entonces vamos a aprender el primero que tenemos que aprender que es qué es la estadística y qué es la diferencia entre la estadística y lo que la gente normalmente conoce como bioestadística. Chicos, yo vi estadística, yo soy ingeniera química, pero también bioestadística, también vi tres veces o dos veces bioestadística porque tengo maestría, tengo doctorado y tengo otras especializaciones. Entonces, en esas especializaciones, como mis especializaciones, mi maestría y mi doctorado son biológicos, pues, siempre me dan bioestadística. Sin embargo, yo siempre he pensado que uno no debería ver bioestadística, sino debería ver estadística porque viendo una materia global puede aplicar las pequeñas ramas que tienen esas áreas grandes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los conceptos más básicos que son la estadística. Entonces, ustedes me dirán si ven en este momento la diapositiva desocupada de Puerto Rico. Sí, profe, se ven en blanco. Muy bien. Entonces, en este momento, chicos, vamos entonces a empezar con lo que se llama estadística. Entonces, vamos a empezar a definir qué es la estadística. Entonces, chicos, la estadística. Y vamos a decir que es la ciencia, chicos, es la ciencia por medio de la cual hacemos inferencias o tomamos decisiones acerca de un fenómeno. Entonces, vamos a copiar qué es la ciencia. Es la ciencia. ¿Qué nos permite? Ojo, ¿qué nos permite? O por medio de la cual realizamos inferencias. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es para ustedes una inferencia? ¿Qué es inferir algo? ¿Qué es inferir? ¿Qué significa para ustedes la palabra inferir? Bueno, es como suponer. Suponer, bueno, más que suponer. Inferencia es un poquito más dura, es un poquito más ruda, es un poquito más sólida. Porque cuando... ¿Cómo qué dices? Indagarnos. Deducir. Ah, muy bien. Exacto. Y cuando decimos inferencia, este es un poquito más sólido, un poquito académicamente más fuerte. Porque cuando tú estás infiriendo, estás basándote en datos que te dan la seguridad de que lo que tú estás diciendo o proponiendo o tomando como criterio tiene una razón de ser. Entonces, en ese sentido, la inferencia no es una suposición. Porque cuando nosotros suponemos, porque hacemos una hipótesis, y esa hipótesis hay que contrastarla, hay que verificarla y hay que mirar si es verdad o no es verdad, y en ese momento ya podemos tomar inferencias o tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a decir que es la ciencia que nos permite inferir acerca de un fenómeno. De un fenómeno, ¿cierto? Aleatorio. Ojalá aleatorio, ¿cierto? Ojalá aleatorio. No siempre se puede hacer que no sea aleatorio, pero se va a buscar que sea aleatorio, ¿cierto? Ya vamos a aprender cómo lo hacemos. Y generalmente específico. Eso quiere decir que no vamos a poder tomar inferencias de algo general, sino que vamos a tener que tratar de ser muy específicos. Y tratando de hacer cosas específicas, vamos a tratar de ir a lo general, ¿cierto? Y esto, estas inferencias sobre este fenómeno aleatorio específico, se hace sobre la base de un material, de una muestra, o de un material que nos da esos valores. Entonces, sobre la base, sobre la base de una muestra. sobre la base de una muestra. Entonces, ahí, chicos, ustedes que son microbiólogos industriales y ambientales, ustedes saben que es una muestra, saben cuando nosotros tenemos un ensayo, cuando cogemos una muestra, cuando cogemos unos datos. Entonces, ustedes saben que la muestra muchas veces es esa matriz de la cual nosotros vamos a sacar ese fenómeno, vamos a hacer las reacciones y le vamos a aplicar un tratamiento, y esa muestra es de la cual nosotros sacamos esos datos y la estadística simplemente es una ciencia que manejando esos datos, aprendiendo a estudiar y analizar esos datos, nos va a permitir hacer inferencias acerca del fenómeno que ocurrió. ¿Listo? Y esa ciencia se divide en dos áreas. Esa ciencia, la estadística, se divide en dos áreas. En dos áreas. Dos grandes áreas. ¿Listo? La primera gran área que tiene la estadística y de la cual yo respeto mucho, no, mejor dicho, no me van a preguntar nada de eso, porque no sé nada, se llama estadística matemática. La primera se llama estadística matemática. Yo soy ingeniera, entonces yo de estadística matemática no sé nada. Esa es una ciencia muy tesa. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir, chicos, que la primera área que tiene la estadística se llama estadística matemática, y les voy a contar a qué se refiere la estadística matemática. Se relaciona al desarrollo de nuevos métodos. Pero, ojo, nuevos métodos de inferencia estadística. Entonces, ustedes van a decir, ay, profe, ¿cuáles son los métodos de inferencia estadística? Ah, pues el test de Tukey, el test de Tunkan, todos esos estadística. Entonces, es aquella gente loca, 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 que se va y analiza cómo yo puedo coger una cantidad de datos y hacer un análisis estadístico, pero no es hacer el análisis, es dilucidar ese método por el cual se va a hacer a esa inferencia. Y para eso se requiere un conocimiento de matemática muy, muy sólida y muy abstracta para su implantación. Y entonces, vamos a colocar y requiere y requiere de conocimiento matemático. Yo no lo tengo. Conocimiento matemático. Yo creo que mi matemática es buena, pero a mi nivel, al nivel ingenieril. ¿Listo? Conocimiento de matemática. Y creo que lo he reforzado un poquito en lo que he estudiado, pero no llega hasta allá. De matemática sólida, fuerte, abstracta, abstracta, ¿cierto? Que hay matemática que yo no entiendo que es abstracta para su desarrollo o para su implantación. Como le quieran decir. Chicos, nosotros no vamos a hacer matemática estadística. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo no les voy a enseñar a ustedes matemática estadística primero porque no lo controlo, segundo porque no tengo las bases para hacer matemática estadística, y tercero porque la gente que hace eso es una TESA y no soy yo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros no vamos a hacer ni creo que ustedes algún día lleguen a hacer matemática estadística, ¿cierto? O estadística matemática. ¿Quiénes hacen eso? Los que son realmente estadísticas o los que son matemáticos puros. Ellos sí llegan a hacer ese tipo de aplicaciones. Espérenme un momentico, chicos, voy a tomar agua. Muy bien. Y vamos a ver la estadística aplicada, que es la segunda área. Disculpen, voy a capear color. En la estadística aplicada sí vamos a actuar nosotros, o la mayoría de nosotros. Y ustedes tienen mucho que hacer ahí. Ustedes son como esa rama de nosotros que somos biotecnólogos que quisimos algún día hacer. Entonces, la estadística aplicada, yo no sé si me entienden lo que dice ahí, pero voy a borrar esto. Voy a colocar estadística aplicada. Y la estadística aplicada, chicos, es más sencilla. Es la aplicación de métodos estadísticos matemáticos. Es la aplicación de métodos estadísticos matemáticos. Les voy a pedir un minutico, por favor. Qué pena con ustedes, ya vuelvo. Listo, chicos. Entonces, eso quiere decir que lo que nosotros sí vamos a hacer sí es estadística aplicada. Y eso es lo que yo hago, eso es lo que hacemos la mayoría de los ingenieros, eso es lo que hace la mayoría de las personas que trabajan con estadística, los que trabajan en el DANI, los que trabajan en, digamos, los que trabajan en encuestas, los que trabajan en el gobierno, los que trabajan en economía, los que trabajan en ingeniería, ¿cierto? Los que trabajamos en investigación y ciencias, también trabajamos con estadística aplicada. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros solamente aplicamos los métodos estadísticos matemáticos que han desarrollado otras personas. Y ojo, esto se hace para áreas específicas, para áreas específicas. Entre eso, la de ustedes y la mía. Específicas. Listo. Entonces, esos métodos matemáticos estadísticos o estadísticos matemáticos se pueden aplicar a áreas específicas. Entonces, dentro de esa, dentro de esta área de la estadística tenemos una rama, una rama, un brazo grande de la estadística matemática, de la estadística aplicada y se llama bioestadística. Bioestadística. Entonces, la bioestadística, bioestadística, es la rama, es una de las ramas de la estadística aplicada, ¿cierto? Y es simplemente la aplicación de métodos estadísticos matemáticos a medicinas y problemas de fuente biológica. Entonces, es la aplicación en la aplicación de métodos estadísticos, puedo borrar acá, de métodos estadísticos a medicina o áreas de la salud porque no es la única, ¿cierto? No es la única área de la salud que tenemos y problemas de fuente biológica. Ups, bueno, ahí me faltó biológica, ustedes lo complementan, ¿listo? Entonces, realmente, lo que a ustedes les están proponiendo es hacer bioestadística, pero ojo, si yo tengo una estadística completa, es decir, una estadística aplicada, no completa porque yo no voy a enseñar estadística matemática, no sé nada de estadística matemática, pero si yo manejo una estadística global, yo perfectamente puedo hacer bioestadística en cualquier momento y a cualquier hora. Entonces, yo voy a tratar de ser un poquito más global que la bioestadística, yo voy a tratar de salirme un poco más y ser un poquito más global que la bioestadística. ¿Por qué? Porque pienso que ustedes, ustedes tienen una gran ventaja matemática y ustedes deben ser más fuertes en estadística que en bioestadística. Muy bien, entonces, por favor, cuando pueda pasar la diapositiva, me dicen, por favor, y yo con mucho gusto les paso la diapositiva. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Estamos empezando desde lo básico y vamos a ir ascendiendo así en complejidad. Una de mis especialidades y especializaciones es metrología. Entonces, yo como metróloga manejo muy bien todo lo que se llama la estadística y lo que se llaman los datos estadísticos para la metrología y la ciencia de la medición. Chicos, ¿puedo pasar la diapositiva? Sí, profe. Ya. Muy bien, excelente. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que entonces vamos a ver cuáles son los objetivos y es muy fácil. Yo ya se los había pues nombrado con el programa que tienen ustedes y que yo les voy a mandar, pero yo les voy a decir cuáles son los objetivos que vamos a lograr acá. Entonces, los objetivos. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, chicos, muy fácil. Vamos primero a aprender. ¿Listo? Segundo, a analizar. Vamos a comparar. Comparar. Vamos a contrastar. No solamente vamos a comparar, sino que vamos a tomar un criterio y con esos criterios vamos a realizar inferencias. Es decir, ese criterio lo vamos a aplicar. Vamos a realizar inferencias. Inferencias. Es decir, tomar una opinión en base a unos datos o lo que alguna gente llama generalizaciones. Y ya les voy a explicar por qué se llaman generalizaciones. Lo vamos a entender más adelante. Y concluir de manera y concluir concluir de manera objetiva. De manera objetiva. Cuantitativa. Cuantitativa porque ustedes saben que lo que no se puede cuantificar, ¿cierto? y confiable. Porque no se puede cuantificar acerca de un grupo grande. Ups, ups, me asustó. Acerca de un grupo grande. Si no entienden algo me dicen chicos, yo vuelvo y lo copio. listo. Confiable acerca de un grupo Uff, vuelve y se enreda esto. De un grupo grande que nosotros llamaremos población y se llama población en cualquier área de la estadística examinando un grupo grande examinado tratando tratando los datos de algunos de sus miembros. Y a estos algunos de sus miembros le vamos a llamar las muestras. ¿Listo? Chicos, vamos a analizar ese objetivo. Vamos a analizar ese objetivo. Y dice así, el objetivo, yo copio objetivos, no, objetivos no, objetivo, uno solito, uno solito, objetivo. es aprender, es aprender, analizar, comparar, contrastar, realizar inferencias o generalizaciones y concluir de manera objetiva, cuantitativa, confiable, acerca de un grupo grande. Y resulta que, gracias, y resulta que nosotros tenemos un grupo grande. Eso quiere decir que cuando hacemos inferencias y como lo hacemos con una muestra que es un pedazo pequeñito de esa población o esa muestra grande, tenemos que luego generalizar con esa muestra para llevar esas condiciones que hemos logrado o esas inferencias que hemos logrado recabar a la población total. Entonces, por eso decimos generalizaciones. Entonces, vuelvo y lo leo, inferencias o generalizaciones, concluir de manera objetiva, cuantitativa y confiable acerca de un grupo grande. Ese grupo grande se va a llamar población. Ese grupo grande es el que vamos a examinar. ¿Y cómo lo examinamos? Tratando los datos de algunos de sus miembros que son representativas y se llaman muestras. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, algunas de las definiciones que necesitamos para poder llevar a cabo este objetivo son las siguientes. Algunas de las definiciones. Es decir, vamos a entender. Profe, yo ya me sé algunas de las definiciones. Perfecto. Me parece espectacular. Vamos a verlo. ¿Listo? Entonces, algunas de las definiciones, entonces son, por ejemplo, datos. En la primera definición, datos. Entonces, vamos a decir que son un conjunto o son el conjunto de información recolectada. obtenida, ¿cierto? O obtenida, ¿cierto? Esta se obtiene de mediciones, de encuestas, de preguntas, de ensayos, de experimentos, ¿cierto? de diferentes, de diferentes fuentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la siguiente, la siguiente, la siguiente definición se llama población. Población. y esta definición lo vamos a decir es el conjunto completo se pegó, un momentico ya. que es el conjunto completo de todos los elementos. De todos los elementos, eso quiere decir mediciones, personas, puntuaciones, es decir, todo lo que comprenda, lo que yo quiero analizar, que se someten a estudio. o análisis, como ustedes le quieran decir. Eso quiere decir que el conjunto completo incluye todos los sujetos que se estudiará, todos. ¿Ok? Entonces, la población es completa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una encuesta, hacemos una encuesta a ciertas partes de esa población, pero esa encuesta, esa encuesta que nosotros estamos haciendo como parte de la población, esa encuesta nos va a dar unos resultados que nos van a ayudar a inferir y que vamos a hacer generalizaciones de esas pequeñas muestras que nos respondieron la encuesta y la vamos a generalizar a la población, que es el conjunto completo. Entonces, por ejemplo, algunas veces hacen encuestas de política. Entonces, dicen, ¿usted qué gusto político tiene? Y le preguntan a 30 y con esos 30 que le pregunten hacen una inferencia para 100 personas. Entonces, el grupo grande, la población grande son 100 personas y la muestra son 30 personas que fueron escogidas. ¿Entendieron, chicos? Entonces, la siguiente definición que vamos a ver se llama muestra. Muestra, muestra. Ups, yo creo que eso ni se entiende, pero bueno, muestra. Muy bien, muestra. Entonces, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto, es un subconjunto de miembros, de miembros o materiales seleccionados de una población. De una población. Ups, 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 disculpen. de una población. Listo, chicos. Entonces, estas son las, las primeras definiciones. No son las únicas, pero son las primeritas. Entonces, ¿cuál es? Pues la estadística, chicos, es una ciencia que trata los datos y lo hace de manera estadística y los datos son de quién? De la población y lo hace por medio de quién? Por medio de muestras. Entonces, coge pequeños subconjuntos de esas poblaciones, saca datos de esas, con esas muestras y trata sus datos, los analiza, los estudia y hace inferencias para la población en general y por eso se llaman generalizaciones. Muy bien. Entonces, en ese sentido, chicos, lo único que me queda por decirles, ojo, es que estos señores que están acá, estos señores que están acá, que se llaman datos, estos señores que están acá que se llaman datos, ojo, y cópienlo, cópienlo, tienen que ser representativos, tienen que ser representativos, tienen que ser representativos de la población. Entonces, vamos a aprender técnicas de las cuales, con las cuales nosotros vamos a aprender a escoger qué muestras o qué materiales o qué miembros de esa población son representativos y cuáles no. Entonces, con respecto a que esos datos tienen que ser representativos de la población, se tienen, chicos, que los datos muestrales deben reunirse de forma adecuada, es decir, con procesos o con técnicas, entre esas hay algunas que se llaman selecciones aleatorias, las vamos a aprender más adelante. Eso es lo que, lo que yo les quiero decir es que hay unas formas, unas estrategias para poder saber cuándo esos datos son representativos y cuándo no. ¿Estamos de acuerdo? y hay otra cosa muy chévere y es que si los datos muestruales, o las muestras, o esos datos de esas muestras no se reúnen de forma adecuada, chicos, resultarán tan inútiles y hay algo muy chistoso que ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay datos bien cogidos o no hay datos bien obtenidos o no hay datos bien escogidos o bien o bien recolectados, pues, hombre, ni porque usted sea el 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 dios de la estadística va a poder salvar esos datos. Entonces, igual, no le van a servir para nada. Entonces, por eso decimos que los datos tienen que ser representativos de la población. Y si no, nosotros podemos perfectamente hacer un análisis estadístico, chicos, pero sin ninguna, sin ningún valor. Es decir, usted puede hacer la inferencia, puede aplicar las metas estadísticas, puede hacer todo lo que quiera, pero eso no va a ser representativo de lo que usted quiere representar. Entonces, la estadística implica el análisis de datos, por lo cual, iniciaremos estudiando datos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero, yo quiero ponerles a ustedes este, esta imagen. ¿Ya puedo, ya puedo pasar la diapositiva, chicos? Sí, pero, muy bien. Vamos a poner esta imagen, esta imagen, y yo quiero, ah, espérenme un momentico que no la copié. Control C, tengo acá, Control V. Listo, muy bien. Ya se los voy a poner más grandecito para que la vean. Qué pena con ustedes, espérenme un momentico, está en un rat, listo. Espérenme un momentico acá. Listo, muy bien. Yo les voy a poner unos datos y yo quiero que ustedes me digan qué ven ustedes en esos datos, qué analizan ustedes de esos datos. Ahí está. ¿Qué me pueden ustedes decir de esos datos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué preguntarían? ¿Qué harían con esos datos? ¿Qué significan esos datos? No sé, tal vez podríamos decir que son directamente proporcionales. ¿Directamente proporcionales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ves creciendo a ambos lados o qué? Bueno, entonces, bueno, digamos que sí. Digamos que sí, digamos que no. Todo lo que ustedes digan aquí nada va a ser ni válido ni válido, ¿cierto? Entonces, simplemente quiero que me digan, bueno, una personita ya se atrevió, me dijo, pueden ser proporcionales. Listo, perfecto. ¿Qué más creen ustedes de esos datos? ¿Qué más me pueden decir ustedes de esos datos? Como no tienen ningún contexto ni nada, pues no sé, no podría ser nada con ellos. ¿Cómo podría ser edades de personas? Digamos que podría ser, no sé, el número de veces que toman licor al año o cosas así. Entonces, no sé, X representante a mujeres y hombres, pueden ser muchas cosas. Allí, Daniela, respuesta perfecta. Carlos Daniel, dime qué pensaste. No, de pronto, para la construcción de una recta. ¿Es posible? ¿Es posible? Exacto. Yo no voy a decir que no, porque es posible, ¿cierto? Es posible. Si yo hago una recta, ah, una regresión lineal. Oh, Carlos Daniel, ya saben que es una regresión lineal, ya es fuerte en eso. Eso quiere decir que Carlos Daniel le ve como si fueran datos de regresión lineal. Pero yo me voy más con Angie. Hombre, esos datos ni me están dando unidades ni me están dando un contexto, ¿cierto? Yo no sé cuál es el contexto de los datos, no sé de qué fuentes se obtuvieron, no sé cómo se obtuvieron o se recabaron. Y yo no sé ni qué se puede concluir a partir de esa información porque no sé nada, no sé nada, ni contexto, ni fuente, no sé absolutamente nada. Entonces, yo no tengo ni siquiera cómo decir, cómo hacer unas implicaciones prácticas a partir de esos datos. porque todo lo que yo haga sin saber el contexto, sin saber la fuente, sin saber cómo se obtuvieron, se llaman suposiciones. Entonces, en ese caso, estos datos no servirían para absolutamente nada. En ese caso, me voy con Angie Daniela. Angie Daniela me dijo, pero eso no me da ningún dato, no me da ninguna información. Entonces, si yo no tengo, ojo, el contexto, la fuente, cómo se obtuvo y qué puedo concluir, no tengo nada. ¿Entendieron? Entonces, yo les voy a dar el contexto de los datos. Les voy a dar el contexto de los datos. Estos datos que están acá, chicos, estos datos que yo les coloqué acá, representan los pesos en kilogramos, representan los pesos, los pesos en kilogramos de estudiantes de universidad. Ah, 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 espera un minuto. De estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia. Listo, muy bien. Entonces, en ese caso, ya cambia, ¿cierto? Cambia el hecho de que yo les haya dicho a ustedes qué representan, ¿cierto? Y aparte de eso, cambia mucho que ustedes ya sepan por lo menos qué unidades tienen. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, les voy a terminar de dar el contexto. Los valores de X, los valores de X fueron pesos registrados, estos valores de X, son masas, porque están en kilogramos, del mes de septiembre. Masas de septiembre. Es decir, ah, no, es más, hagámoslo más chistoso, hagámoslo más chévere, porque ya le podemos cambiar el contexto. Vamos a decir que estas son las masas. ¿Cuándo fue que empezó la pandemia, chicos? ¿Chicos? Masas en kilogramos de en marzo. ¿Cuándo fue que empezó la pandemia? En marzo. Eso, muy bien. En marzo. Entonces, estos son los pesos en marzo. Y este son las masas o los pesos, como ustedes le quieran llamar, yo le llamo mejor masas, en el mes de septiembre. Se dice, chicos, se dice que cuando las personas ingresan a la universidad, es una, es un mito allá todo raro que tienen en los estados americanos, que dicen que cuando los estudiantes ingresan a sus primeros semestres de universidad, ellos incrementan de peso. Entonces, hicieron un análisis estadístico de cómo lograr verificar si ese mito era verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos verificaron si en el mes de marzo los estudiantes qué pesos tenían y luego verificaron en esos mismos estudiantes en el mes de septiembre qué pesos tenían. Entonces, miren, el mismo, la misma personita cuando empezó en marzo tenía 56, cuando terminó tenía 53. Entonces, el primer estudiante en marzo tenía 56 kilogramos y en septiembre tenía 53 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están entendiendo? Sí, señor. Sí, profe. Sigo con el contexto. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Es determinar si los estudiantes realmente aumentan de peso durante el primer año de estudio o durante el primer semestre. Y se llama la leyenda Freshman 5. ¿Cierto? Entonces, esa leyenda en los Estados americanos dice que los estudiantes siempre que entran a los primeros semestres o al primer año de universidad aumenta de peso. Entonces, estos son los pesos. Entonces, este es el primer estudiante, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren corroborar? Si hay aumento de peso. Si hay aumento de peso. Entonces, ya con ese contexto cambia lo que yo les había dicho. Ya con ese contexto ya esos datos tienen como una significancia, ¿cierto que sí? Ya son más significativos que cuando ustedes los vieron por primera vez. ¿O no? Sí, pero claro. Exacto. Entonces, yo les hago una pregunta. Ustedes, ¿qué pueden inferir solamente de esos datos? Sin saber cómo fueron recogidos, sin saber qué parámetros utilizaron, nada. Simplemente esos datos. Ustedes, ¿qué pueden concluir? Recuerden que los otros son de septiembre. Pues, por ejemplo, yo podría concluir que en septiembre efectivamente el 60% de los estudiantes subió de peso. exacto. Exacto. Y la pregunta es, la inferencia, oye, la inferencia decía que ellos aumentaban 15 libras, es decir, 7.5 kilogramos. ¿Será que sí se cumplen? No, profe, pues los aumentos de peso, el mayor que hay son como de 4 kilos. Exactamente. Entonces, es como, es decir, siempre, chicos, que nosotros tengamos unos datos, primero que todos los datos, como dijimos, tienen que ser representativos de la población. y resulta que aquí tenemos solamente 5 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes pueden haber en un semestre académico? ¿Cuántos estudiantes creen ustedes que pueden haber, por ejemplo, en una universidad? Porque eso es una universidad, nadie dijo que era una facultad, todos dijeron que era de la Universidad de Antioquia. ¿Cuántos estudiantes creen ustedes que puedan haber en una universidad en primer semestre? Miles. Muchos, ¿cierto? Muchos. Pues yo creo que miles, no sé, pero sí muchos. ¿Estamos de acuerdo? Por allá se acerca a 700 o algo así. Pero la pregunta es, ¿será que 5 sí representan ese número de estudiantes? No, profe. No, profe. Es muy pequeño para generalizarlo. Entonces, vamos a dejar ese no, profe, o muy pequeño para generalizar para decidirlo después. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ya decidimos que no, que realmente, según lo que vemos, sin hacer análisis estadístico, estamos viendo que no se cumple. Entonces, mira que Julián ya por lo menos dijo, ah, profe, yo estoy viendo que como mínimo no se cumple. Entonces, Julián y compañeros, ¿ustedes qué creen si nosotros viendo esos resultados ya podemos inferir que no se cumple, que el mito no es verdad? ¿La estadística para qué nos va a servir? Es decir, ¿para qué vamos a tratar esos datos si ya con los resultados nosotros podemos inferir que no se cumple el mito? ¿Por qué creen ustedes que la estadística es importante? Profe, yo creo que es como para poder justificar los análisis que hacemos o las inferencias a las que llegamos. Sí, aunque bueno, aunque yo pienso que uno puede justificar siempre las inferencias que tiene desde que se base en datos sólidos, ¿cierto? Datos cuantitativos y bien obtenidos. Dime, Angie. Pues, pienso que es muy útil como para conocer de antemano el comportamiento de algunas cosas de lo que es bueno. Exacto, por eso fue que en una definición anterior dijimos que íbamos a analizar, a comparar, a contrastar y en ese sentido Angie tiene razón. Vamos a entender el verdadero comportamiento pues, ojo, desmentimos una leyenda, un mito, pero ojo, nosotros sí podemos sacar información valiosa de ahí. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el comportamiento. ¿Será verdad que los estudiantes aumentan de peso? ¿Será verdad o será lo contrario? ¿Será que los estudiantes ni aumentan ni disminuyen o al contrario disminuyen de peso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es entender el verdadero comportamiento que nos pueden ofrecer los datos de un fenómeno, que en este caso es el incremento de peso de los estudiantes que para ustedes como microbiólogos ambientales e industriales, pues, va a ser algo muy irrisorio, digo yo, ¿cierto? Versus lo que ustedes van a analizar, chicos, pero es una forma de hacerles entender que todo lo que nosotros analizamos con estadística tiene una significancia estadística. Entonces, ¿qué quiere decir una significancia estadística? Y ojo, se los voy a colocar acá. Entonces, la significancia estadística, significancia, o sea, que sea, tenga un significado, significancia estadística, la significancia estadística de cualquier estudio, chicos, nos lleva a la conclusión de que debe tener una significancia práctica. Significancia, me comí la N, yo tengo esa costumbre, para que ustedes sepan, yo me como eléctricas, entonces me la paso borra, escriba, borra, escriba, significancia, práctica. Y yo les hago una pregunta, yo voy a tener una significancia estadística, ¿qué significa una significancia práctica? ¿Qué significa para ustedes una significancia práctica? Pues algo que se pueda utilizar, pues sí, algo útil en nuestra vida diaria, en nuestras carreras, en el campo laboral. Así de sencillo, como, así de sencillo, algo que no se quede solamente en el cuaderno, algo que a mí me va a servir para tener un resultado, para adquirir un conocimiento, para ganar dinero, es decir, algo que sea aplicable y tenga un impacto en la sociedad. Entonces, en ese sentido, la significancia estadística y la estadística toman un papel muy importante, porque la estadística es aquella ciencia que nos deja ver el comportamiento y nos ayuda a tener resultados que nos aplican o nos dan un valor agregado a esos datos que nosotros hemos recolectado para poder obtener un impacto o una aplicación. Ustedes sí han escuchado, chicos, yo creo que sí, que ahorita viene y ha aparecido la ingeniería de datos o el estudio de datos. Todo eso viene de la matemáticas, todo eso viene de la estadística y esa ingeniería de datos es la que ahorita está manejando el mundo. Entonces, miren lo importante, miren lo importante que es el manejo de datos. Ustedes sí sabían que solamente el hecho de manejar datos de clientes, eso ya requiere demasiado dinero. Ustedes sí saben que solamente el hecho de manejar datos de clientes para Google, para Amazon y para todas esas empresas, eso significa la mayor de sus ganancias. Entonces, eso quiere decir que el tener una significancia estadística, es decir, manejo de datos, nos da una significancia práctica que se ve reflejada en un impacto, en un efecto, en una influencia práctica en la vida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las siguientes definiciones que vamos a ver son las siguientes y vamos a ver lo que significa un parámetro. Un parámetro. Parámetro. Listo, entonces, parámetro. Yo no sé si se entiende, pero bueno, ustedes me dirán si eso se entiende o no se entiende, pero yo voy a procurar que se entienda. Listo, parámetro. Entonces, el parámetro, chicos, es una medición, es decir, un mensurando, una magnitud con una unidad, una medición numérica que describe alguna característica de la población. Entonces, es una medición o una magnitud. Magnitud significa numérica, no le voy a colocar numérica porque sería redundante, ¿cierto? ¿Qué describe algunas características de la población? ¿Cuál es la población? La que está siendo sujeta a estudio o análisis. Listo. Y, para entrar un poquito más en la estadística, vamos a ver una definición que se llama el estadístico. Estadístico. Listo. El estadístico. Entonces, vamos a decir que es una magnitud o una medición numérica. Es una medición numérica que describe algunas características algunas características de una muestra. Y realmente, chicos, lo que ustedes van a obtener son estadísticos. Ese estadístico lo podemos extrapolar a un parámetro, pero realmente lo que nosotros vamos a obtener son estadísticos. Es decir, un valor que me representa alguna característica de esa muestra que cuando yo lo extrapolo o lo globalizo se va a llamar parámetro. Y ese parámetro me va a describir las características de lo que yo generalicé es de la población. ¿Entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, generalmente, chicos, nosotros lo que vamos a manejar son estadísticos y ese estadístico es como el análogo del parámetro cuando el parámetro se refiere a la población y el estadístico se refiere a la muestra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo les tengo, por ejemplo, algún dato. Vamos a ver si los ejemplos que yo les tengo de parámetro y estadístico les gustan a ustedes y si no les gusta, pues lo cambiamos. ¿Listo? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva para poder colocar el ejemplo entre parámetro y estadístico. Entonces, resulta que un parámetro, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que un parámetro puede ser decir que tenemos exactamente 80 senadores, ¿cierto? Tenemos exactamente aunque eso es mentira en Colombia. Aquí hay más senadores de los que necesitamos. Hay exactamente 80 senadores. ¿Listo? Y vamos a decir que el 50%, el 50% de ellos, o no, el 50%, o sí, vamos a decir el 50% de ellos, disculpen, voy a volver a copiar el 50%, el 50% de ellos son liberales. Aunque eso no sé si es verdad, ¿cierto? Es un ejemplo. Son liberales. ¿Ok? Entonces, chicos, ojo, la cifra 50% es un parámetro. La cifra 50% es un parámetro. ¿Por qué la población total para mí son los 80 senadores? Estoy tomando un parámetro de la población total. Ahora, que sirvan o no sirvan a esos senadores, eso depende de la gente que vota por ellos. ¿Cierto? Entonces, lo que sí sé es que el parámetro 50%, el 50% es un parámetro de los 80 senadores que es la población total. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de un estadístico. Vamos a hablar de un estadístico. ¿Sí? Un estadístico. Entonces, si hablamos de un estadístico, por ejemplo, a ver, venga, lo pienso. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de algo que yo no recuerdo cómo fue. A ver, cómo fue que se hizo aquí en Colombia. Yo creo que estaba en España, pero en ese momento yo estaba en España pero creo que sí lo hicieron y no sé ustedes me van a decir si es verdad o no lo que yo estoy diciendo pero creo que hicieron una consulta para votar por la paz. ¿Sí fue así? Hicieron una consulta para votar por lo que estaba en ese momento Santos sobre votar si estábamos de acuerdo con la paz o no. ¿Sí o no? Muy bien, gracias, Loren. Excelente. Entonces, eso quiere decir que encuestaron, eso quiere decir que encuestaron, ay, espérenme, borro esto. Muy bien. Encuestaron, ay, Dios, por Dios, copie. Encuestaron, encuestaron, digamos, nosotros somos ¿cuántos? Encuestaron a dos millones de personas y eso lo dicen las encuestas, cuando encuestan dicen, fueron encuestados tantos adultos, ¿cierto? millones de adultos. Encuestaron dos millones de adultos, ¿cierto? Y el 50%, o cuántos dijeron que la paz sí, no me acuerdo, como el 80%, no recuerdo bien, yo no estaba aquí, qué pena muchachos, el 80% dijeron que votarían, dijeron, o sea, votó por el sí, ¿cierto? No sé, eso digo yo, no sé si fue así o no, votó por el sí. ¿Sí? ¿Ok? Proveo que ganó el no. Entonces vamos a decir que ganó el no. Listo, cambié o no, se puede cambiar. Esto es flexible, listo, muy bien. Entonces, encuestaron a dos millones de adultos y el 80% de ellos votaron por el no. Entonces, chicos, ojo la diferencia, el 80% es un estadístico, no es un parámetro, porque este no representa a toda la población colombiana. ¿Entienden la diferencia entre parámetro y estadístico? Sí, profe, la verdad, la encuentro con mucha cosa todavía. Profe, yo casi no entiendo el estadístico, pues el primero sí con el segundo. Al contrario, mira, colócale cuidado y voy a tratar de explicarlo de la manera, pues, de alguna manera práctica. Cuando tenemos una población, ¿cierto? Una población quiere decir todos los miembros de esa población. En el momento en el que encuesten a los colombianos y votemos absolutamente, absolutamente todos, se convierte en un parámetro. Pero cuando hacen las encuestas, chicos, ¿cuánto de esa totalidad de la población contesta a las encuestas? ¿Cuántos creen ustedes? Es más, a veces menos de un 50%. Exacto, eso quiere decir y ojo, y algunas veces ni siquiera encuestan ni a la mitad, ni al 60%, sino que cogen una encuesta, cogen unas muestras, es decir, unas partes representativas y hacen la encuesta y ese resultado lo generalizan a la población. Cuando yo no encuesto al 100% de la totalidad de la población y ese resultado me da un resultado que generaliza a esa población se llama estadístico. Pero cuando yo tengo a toda la población y la puedo encuestar y me da un resultado, ese valor se llama parámetro no estadístico. Porque no estoy tomando una inferencia de una población a la que no encuesté. ¿Entendieron, chicos? Sí, pero yo sí. Exacto. Y las compañeritas que no entendían, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, chicos, nosotros generalmente no vamos a trabajar con parámetros. Nosotros generalmente vamos a trabajar con estadísticos. Es decir, nuestros valores numéricos, nuestras magnitudes van a ser generalmente estadísticos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, por ejemplo, algunos datos, por ejemplo, ahí estoy en mi numéutico. Y, ojo, entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que nosotros vamos a tener datos que son números y otros datos que no son numéricos. Entonces, vamos a hablar de los datos, ¿cierto? Habíamos hablado de la definición de datos, pero vamos a hablar qué tipos de datos podemos tener. Entonces, algunos datos que nosotros tenemos, entonces, tipos de datos. ¿Puedo cambiar la diapositiva, chicos? Sí, muy bien. Entonces, vamos acá, el parámetro estadístico, vamos a hablar de tipos de datos. Entonces, tipos de datos. Entonces, lo primero es que vamos a tener datos que son números y datos que no son numéricos, ¿cierto? O datos que son cuantitativos, o lo que llamamos numéricos, o datos categóricos que no son numéricos. Entonces, son así. Entonces, los vamos a definir así. Entonces, datos cuantitativos, que a estos datos cuantitativos les conocemos también como numéricos, numéricos, ¿cierto? Numéricos, y ojo, ¿por qué se llaman numéricos? Porque consisten en magnitudes, o números que representan conteos, mediciones, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, consisten de números. Es decir, uy, 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 espere un momentico. Eso quiere decir, chicos, que consisten de magnitudes que generalmente son numéricas, y por lo tanto, por eso se dicen cuantitativos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a tener datos que son categóricos. Entonces, a esos datos que son categóricos son los que decimos que son cualitativos. ¿Cierto? Son cualitativos, o también se les llama de atributo. De atributo. O, 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 espere, me borro eso, que eso no se entiende qué fue lo que copié ahí. De atributo. O también los conocemos como no numéricos. Así de sencillo. No numéricos. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de datos categóricos o cualitativos, o de atributo, o numéricos, son ciertos sinónimos, estoy diciendo que consiste de nombres. De palabras. Nombres. Etiquetas. que son diferentes a los números. Listo. Que son muy diferentes a los números. ¿Entendidos, chicos? Entonces, les voy a dar ejemplos. Les voy a dar ejemplos. Y esos ejemplos son más fáciles todavía. Ejemplos. El primer ejemplo es el más sencillito de todos. Datos numéricos. Los primeros, los cuantitativos, estaturas. Estaturas. Entonces, las estaturas son 1,60 y 1,70 y debe llevar una unidad centímetros para poderlo entender. Listo. Esos son datos numéricos. Ahora voy a hablar de datos no numéricos. Ah, muy bien. Entonces, ojos, color verde y café. Y son datos no numéricos. ¿Entendido? Entonces, son datos cualitativos. ¿Entendieron, chicos? Por ejemplo, otros datos numéricos. Otros datos numéricos. Años. ¿Cierto? Las edades, ¿no? Pues, no años, sino las edades. Edades. ¿En años? Por ejemplo, otros datos numéricos. Capacidad antioxidante en un número con unas unidades acompañadas. Por ejemplo, velocidad de crecimiento específica. Otro dato numérico. Cinética enzimática o unidad o actividad enzimática que tiene unidades, ¿cierto? Un número y acompañado en unas unidades. Otro dato numérico, pH. Otro dato numérico, glucosa en un medio de cultivo y así sucesivamente. Vamos a hablar de datos categóricos. Ah, pues, entonces, datos categóricos. Por ejemplo, la afiliación a partidos políticos. ¿Usted es liberal, conservador? ¿Cuáles son los otros que hay acá? ¿Puede ser el de Quintero? Independiente. No, mentira, si es como conservador. Pero entonces, no, ese es, entonces, liberales, conservadores, ¿cuál es el de Petro? Colombia Humana y así sucesivamente. Esos son categóricos. ¿Entendidos, chicos? Ahora, ¿cuáles otros pueden ser categóricos que se representan por números, chicos? Los números de las camisetas del equipo de fútbol de Colombia. Entonces, James es el 10, Radamir Falcao es el 9. ¿Eso qué quiere decir? ¿Son numéricos? Porque sustituyen nombres, pero no cuentan ni miden absolutamente nada. ¿Entendieron, chicos, los ejemplos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, ¿puedo pasar la diapositiva, por favor? Sí, profe. Gracias. ya. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando nosotros organizamos datos cuantitativos, con esos datos cuantitativos numéricos o numéricos organizamos y elaboramos informes. Entonces, cuando tenemos datos cuantitativos o numéricos, es importante usar unidades adecuadas. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo y me voy a devolver al primer ejemplo que les di. Me voy a devolver a esta tablita que les mostré acá. Esa tablita, sin unidades, no significaba nada. O sea, ustedes en el momento en que no sabían qué es hora que logramos, no significaba para ustedes nada. No tenía ni contexto, ni tenía fin, ni tenía ninguna, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros manejemos datos cuantitativos o datos numéricos y siempre que vayamos a elaborar un informe con ellos, es importante usar las unidades adecuadas de medición, ya que las unidades chicos nos sirven para interpretar adecuadamente los resultados. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando vamos a tener datos cuantitativos o numéricos, siempre deben ir acompañados de las unidades adecuadas para la interpretación de los resultados. Ahora, chicos, los datos cuantitativos se describen con mayor detalle diferenciándolos entre discretos y continuos. Entonces, les voy a copiar eso. los datos numéricos o cuantitativos, como ustedes le quieran decir. Cualquiera de los dos es igual. Los datos numéricos se describen diferenciándolos como datos discretos o como datos continuos. y como datos continuos. Pero, ¿qué es un dato discreto, chicos? ¿Qué es un dato discreto? Entonces, un dato discreto resulta cuando un número de valores posibles es un número finito o es un número que puede contarse. Entonces, ojo, se lo voy a copiar. Un número, un dato discreto es un valor, ¿cierto? O es un número de valores un número de valores posibles que generalmente es finito. Posibles que generalmente es finito. o mejor dicho en otras palabras que puede contarse. ¿Qué puede contarse? Yo creo que eso no se entiende pero lo voy a tratar de escribir otra vez. Contarse. ¿Listo? Y también tenemos datos continuos. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia en lo que ustedes hacen. Datos continuos. Entonces, la diferencia con los datos discretos es que resultan de un número infinito de posibles valores. Estos son resultados de un número infinito de posibles valores. Es decir, corresponden a una escala continua. a una escala continua. No tiene huecos, no tiene interrupciones, no tiene saltos. Entonces, esa es la diferencia con un dato discreto. Les voy a dar ejemplos. No se preocupen, les voy a dar ejemplos. ¿Ok? Entonces, el ejemplo, vamos a colocar acá. Ejemplos de datos discretos y datos continuos. Y también les voy a dar ejemplos en lo que ustedes hacen. Yo me los sé de memoria los que ustedes hacen. Entonces, un dato discreto, por ejemplo, son los números, o digamos el número del lote. El número del lote de las latas de las latas o las botellas de Coca-Cola. Son datos discretos, porque son finitos, se pueden contar. Eso quiere decir que pertenecen a un lote. a un lote. Y eso quiere decir que tiene un número finito. Un número finito. Listo. Tiene un número finito. ahora el volumen, ojo, el volumen, el volumen de la bebida azucarada, que es la Coca-Cola, ¿cierto? Es un dato continuo. Porque yo puedo decir un mililitro, puedo decir 1.1 mililitro, 1.2 mililitros, y entre ese 1.1 y 1.2 puedo seguir teniendo datos. ¿Entendido, chicos? ¿Quieres más datos? ¿Quieres más ejemplos? Sí, pero yo no entendí, por ejemplo, el del dato continuo. Casi no lo entendí. no te preocupes. ¿Quién fue la que me habló? Disculpenme. Dailin. Dailin, Dailin, ¿tú has hecho cultivos celulares? No. No, ah, bueno, entonces no. ¿Tú has hecho, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa has hecho tú? A ver, ¿en qué semestre van ustedes, chicos? 3, 2, 1, ah, no, eso ustedes están chiquitos, yo pensé que ustedes eran de sexto, séptimo, wow, espérenme, entonces les busco datos que sean continuos para ustedes. Datos continuos. Es que es muy fácil cuando uno ha hecho un cultivo celular entender datos continuos, pero no, espérenme un momentico, déjenme pensar un poquito y yo lo pienso. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo con huevos. Los huevos que pone una gallina son datos discretos, porque se pueden contar. Una gallina pone 2, 3, 4, 5 huevos, ¿cierto? Entonces se pueden contar. Entonces, ahora les voy a hablar de datos continuos. Entonces, por ejemplo, datos continuos, el huevo, ah, por ejemplo, la vaca, ¿cuántos litros de leche puede producir? El huevo se puede contar como una unidad, un huevo, dos huevos, tres huevos. Y la leche de la vaca, la leche de la vaca me puede dar un mililitro, dos mililitros, tres mililitros, cuatro mililitros, cinco mililitros, y va contando y el dato sigue continuo, 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 hasta que me da siete litros, ocho litros, nueve litros, siete mil litros. ¿Entendido o no? No, o sea, pero es que igual se puede contar, ¿no? Se cuentan los litros o como así. Claro, ya entendí cuál es la diferencia, Dailin. Dailin piensa que cuando tú tienes un dato discreto no tiene sino un valor que lo, que se le asigna, es decir, uno cerrado, dos cerrado. En cambio, el dato continuo es aquel que puede tener cifras decimales y que entre las cifras decimales tú puedes conectar un número con el otro número. ¿Sí me entiendes? Sí, ya. Profe, es como algo relativo. ¿Como algo qué? Relativo. A ver, algo relativo. A ver, espérenme, yo les pongo un ejemplo en química. Ustedes ya vieron química, ¿cierto que sí, chicos? Sí, Profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, cuando uno está en química, uno marca, por ejemplo, los tubos. Estos tubos, un tubo, dos tubos, tres tubos. Y usted marca un tubo y dice que es un tubo, ¿cierto? Pero no puede decir, no puede decir que hay un tubo y medio, un tubo y cuarto, un tubo, ¿cierto? Es uno, hay dos o hay tres. Entonces, usted no puede decir que esos numeritos entre un y dos se pueden hacer varios tubos. Es decir, que un tubo comprende 1.5, 1.2 tubos, ¿no? ¿Cierto? Son datos totalmente discretos, son datos puntuales. En cambio, cuando usted tiene, por ejemplo, un volumen de un reactivo, entonces, ese volumen de ese reactivo usted tiene un mililitro, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y sigue siendo continuo el valor. ¿Sí me entienden? ¿Entendieron la diferencia? Sí, Profe, ya. O sea, ¿un discreto es como un dato puntual y un continuo es como un dato que puede variar? ¿Se podría decir así? Que tiene una continuidad, no que puede variar porque ambos pueden variar, sino que tiene una continuidad. En cambio, el otro discreto no tiene una continuidad, es totalmente puntual como tú lo dices. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero entonces, los discretos son solo como números enteros. No solamente como números enteros, porque tú puedes tener datos discretos que no necesariamente son números. Por ejemplo, decir que la etiqueta es verde, por ejemplo, decir que la etiqueta es amarilla, ¿sí me entiendes? Son tan puntuales, tan puntuales, que caracterizan lo que tú estás, a lo que te estás refiriendo. ¿Listo? Muy bien, pero en este caso nos estamos refiriendo a los numéricos nomás, es decir, se están etiquetando con un número. Muy bien, entonces, resulta que nosotros estamos hablando de datos, pero resulta que cuando nosotros tomamos esos datos, otra manera de clasificar los datos consiste en usar los niveles de medición. Y ojo, hay cuatro niveles de medición conocidos, hay cuatro niveles de medición conocidos. Entonces, si ustedes me permiten, yo cambio de diapositiva. Ok, perfecto. Entonces, a los datos también los podemos clasificar por los niveles de medición. ¿Listo? Entonces, voy a colocar acá otra forma de clasificar. los datos consiste en usar niveles de medición o de toma de datos, como ustedes le quieran decir. ¿Y cuántos niveles de medición hay? Hay cuatro. Pero no es que sean los únicos, chicos, es que son los más comunes. Niveles de medición pueden haber muchos, pero los más comunes son los que yo le voy a nombrar. ¿Ok? Entonces, el primer nivel de medición se llama nivel de medición nominal. El primero se llama nivel de medición nominal. ¿Listo? Y se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Y generalmente los conocemos como no numéricos. entonces voy a copiarles acá. Se caracteriza por datos que son exclusivamente nombres, etiquetas o categorías. Entonces, chicos, los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden. Es decir, yo no puedo decir este es más bajo, este es más alto, este es mayor, este es menor, porque simplemente son nominales. Son nominales. Entonces, yo les voy a hablar de ejemplos, ejemplos de medición de datos nominal, de medición nominal de datos. Ejemplos. Algunos ejemplos, por ejemplo, es las respuestas sí, no, no sabe. Eso son mediciones nominales, donde usted dice sí, no o no sé, pero no tiene un, no sabe si el sí es más alto, si el no es más bajo, o si el sí es mayor o el no es menor. No, simplemente usted dice sí, no o no sabe, ya. Por ejemplo, otro dato de nivel de medición nominal, pertenecer a un equipo, un equipo, al nombre de un equipo. Entonces, el nombre de un equipo. ¿Qué deporte les gusta a ustedes? Ténis, bueno, tenis no porque tenis es con nombre de personas, bueno, que también, nombre de un equipo. Pero si les gusta el fútbol, entonces, por ejemplo, pertenecer al Medellín, pertenecer al Nacional, pertenecer al Cali, pertenecer, esos son datos nominales, de medición nominal. ¿Eso qué quiere decir? Estos datos de medición nominal carecen de orden. Carecen de orden, orden, y no tienen significado numérico. opos, numérico. Listo. Entonces, son datos que nunca vamos a utilizar para hacer cálculos. Nunca se utilizan para hacer cálculos. ¿Por qué? Porque no son numéricos. Así de sencillo. Voy a hablarles de otro nivel de medición. Si ustedes me permiten. Ah, no, voy a hacerlo aquí abajito. nivel de medición ordinal. Ordinal. Cuando yo hablo de ordinal, estoy hablando que se pueden acomodar en un orden establecido. Orden, ordinal. Listo. Ordinal. Entonces, quiere decir que yo los puedo acomodar o los puedo organizar. Se pueden organizar. en un orden. Ojo con lo que les voy a decir. Aunque ese orden carezca de significado. Venga, yo les organizo esto que les coloqué acá. Carezca de significado. Aunque ese orden carezca de significado. Por lo tanto, generalmente, tampoco se usan para cálculos promedios. Ojo, no cálculos, sino cálculos promedios. Entonces, les voy a dar, les voy a dar datos o ejemplos de medición ordinal. ¿Ustedes han visto, chicos, que ahora en el bachillerato califican a los estudiantes como A, B, C, D, o E? ¿Sí lo han visto? Entonces, se dice que A es mejor, que B es menor, que D es menor y que D es menor, pero ese orden, pues, no tiene un, no tiene unas diferencias relativas. ¿Cierto? Se pueden ordenar, pero no es posible determinar diferencias entre ellas. ¿Usted cómo va a decir? Es que entre A y B hay tanto de diferencia, entre B y C hay tanto de diferencia, ¿no? Es una, ¿cómo se dice? Una medición que tiene como una categoría y se pueden organizar si A es mejor que B, B es mejor que C, C es mejor que D y así sucesivamente. ¿Entendido, chicos? Profe, más o menos. Profe, más o menos, no te preocupes. Otro ejemplo sería como las tallas de la ropa. ¿Las qué? Las tallas de la ropa. Por ejemplo, la X es más pequeña, la S le va después la M y así. Pero no tienen, no tienen, no carecen de un significado numérico, sí señora, exactamente. Exacto, eso es un muy, eso es un muy buen ejemplo. ¿Listo? Uy, acá hay lobos. ¿Sí escuchas? Sí. Entonces, ¿entendieron, chicos? Y por último, para dar el último ejemplo, para dar el último ejemplo que podemos dar de medición ordinal. Espérenme, espérenme lo que lo... Ah, tengo uno muy bueno. Ustedes han visto, por ejemplo, que dicen, ah, es que la Universidad de Harvard es la mejor del mundo. Y luego dicen, ah, es que la Universidad de Oxford es la mejor del mundo. Y luego dicen, no, la mejor del mundo es Yale, o la mejor del mundo es la Universidad John Hopkins. Y luego dicen, ah, ¿y la Universidad de Antioquía en qué nivel está? ¿En qué orden está? Esas son clasificaciones de medición ordinal. Es decir, donde pueden clasificar a una universidad entre mayor número esté como mejor, pero carecen de un significado. Porque no tienen, digamos, un significado como es que hacen esa clasificación. De decir, ¿cuál es la que está en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, tercera? ¿Cierto? Algunas veces dicen, porque tiene mejor investigación, la otra porque tiene más plata, la otra porque tiene mejor, esto, comunicación, la otra porque tiene más publicidad, y así sucesivamente. Entonces, se pueden organizar, pero carecen de un significado. ¿Entendido, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedó entendido, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos, entonces, en este momento son las 5.45. ¿Descansamos media horita, les parece? Sí, profe. Listo. Nos volvemos, nos volvemos a comunicar por este mismo enlace, ¿ok? Voy a parar la grabación. ¿Ok? Gracias. A las 6 y cuarto, chicos, a las 6 y cuarto, nos vemos. Gracias.